Muy buenas tardes en el aire el Rebú por Super TV 55 hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y gracias a Dios y Tobisono no podrá subir los combustibles porque recuerden que el presidente Luis Abinader dio un plazo de cuatro meses para mantener congelados los combustibles y aunque esto quiera no puede desobedecer las órdenes las iniciativas del presidente de la república Luis Abinader pero antes de todo esto antes de entrar en detalles vamos a ver las buenas tardes y la bienvenida al desaparecido o perdido nuestro amigo Dionis Reyes está aquí Dionis trabajando usted vino como en calidad de invitado como que no trabajé ayer pero ayer yo tenía un invitado súper excelente aquí antes de ayer pero muy buenas tardes muy buenas tardes ese público televidente que se encuentra ahí en sus casita aquí en su toque de de cada día el Rebú de la tarde de dos a tres de la tarde y en la noche ya ha descansado de 11 a 12 de la noche y estamos ahora mismo en facebook para ustedes y en youtube también para que ustedes puedan disfrutar las mejores informaciones que bastante informaciones hay hoy bastante bueno pero nada de hoy es una semana pero yo suave aunque hay muchas informaciones yo estoy como como que usted sabe que me gusta darle seguimiento a los casos que caso contando los casos cuarto le dando seguimiento y mis temas serán lo mismo de ayer de antes de ayer del lunes no pero si no porque yo no voy a abandonar los temas hasta que yo encuentre que escudriñar y a mí me llama poderosamente la atención de que ayer apresaron a la joven la artista urbana la de mente a la hora la de mente involucrada en el caso de roche rd pero qué pasa no muy bien apresaron a la de mente cuando ya estaban circulando por las redes sociales por los chats de whatsapp estaban circulando vídeos pornográficos de la de mente así vídeo de la de mente masturbándose con teniendo relaciones sexuales entonces yo me pregunto si a la de mente la tiene el ministerio público bajo su custodia las autoridades e incautaron ese celular quien filtró esos vídeos hay porque antes de la de mente estar cuando la de mente estaba libre esos vídeos no estaban circulando esos vídeos empezaron a circular inmediatamente apresaron a la de mente entonces esos vídeos los los difundieron los filtraron el ministerio público y esto me recuerda el caso de figuero agosto a la película hicieron que y quiénes fueron los que filtraron los vídeos lo dijo figuero agosto la policía filtraron esos vídeos e inclusive gente dentro de la policía el ministerio público cuando figuero agosto le vendían los vídeos a los medios los vídeos de figuero agosto teniendo relaciones sexuales con sobeida con y con y con y con figuras de la televisión con damas de la televisión dominicana entonces esos vídeos los filtró en aquel momento las autoridades y ahora a esta muchacha víctima de esta sociedad una víctima esta niña es una niña la de mente es una niña la de mente es una niña que su padre está preso por homicidio que se crió con su abuela que no estudió que es una analfabeta y que por gracia de dios se encontró con roche y roche vio un talento ahí está la de mente un artista si no es por roche si no es por el dembo o esta música urbana esa muchacha lo único que le quedaba era casarse con un maleante y estar embarazada tener dos o tres muchachos porque una niña que se creó en un desorden social familiar y ahora el ministerio público la quiere matar porque usted publicar difundir esos videos íntimos privados de ella porque estaban en su celular privados y que después que la presa en eso se haga público y difundido masivamente por las redes sociales ahí hay una irresponsabilidad del ministerio público ahora quien va a investigar el ministerio público quien quien va a investigar el ministerio público nos jodimos pero hay algo hay algo que quizá no se han dado cuenta y es que en vez de hacerle un mal le están haciendo un bien un bien porque porque ahora la están colocando ahora la están moviendo a ella trending topic en todas las redes sociales pero es una niña es una víctima es una víctima nadie tiene derecho a difundir sus videos está bien te lo compro y es verdad que alguien tiene que ponerle un stop a eso porque hoy le tocó le tocó a Figuero Agosto que hace muchísimos años eso quiere decir que viene en gobierno va en gobierno y siguen las mismas malas prácticas la misma maña entonces el gobierno del cambio yo considero Jenny Berenice bueno que Jenny Berenice ha estado ahí todo el tiempo también esa es la peor del grupo no 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 te acepto eso no te acepto eso no no es miedo que me aprecien bajando las escaleras gran cosa no es miedo sino es que Jenny Berenice viene haciendo un excelente trabajo bajo sacrificio yo no estoy diciendo que no fuego y pudor yo no estoy diciendo que no yo no estoy diciendo que no que esa es la peor permite cosas le gusta el populismo no 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 le gusta esa chacha pero ven acá y a quien no le dan que no coja no porque si le toca a ella le gusta eso le gustan los medios pero lo que si quiero mandarle un mensaje a a esas personas que están dentro de lo que tiene que ver la Procuraduría General de la República y la Fiscalía eh que deben tomar estamos en el gobierno del cambio ya tenemos una justicia independiente según el presidente vamos a hacer algo diferente vamos a construir esta nación vamos a rescatar nuestro país que se está yendo al despeñadero año tras año década tras década es la misma mala práctica que se llevan realizando atrás de un dinerito y eso tenemos que ponerle un stop ya está bueno antes cuando una señora se casaba a los 13 años que se iba con con un otro señor a los 13 años a los 12 años yo me acuerdo de los abuelos que hablaban de eso que fue a los 13 años que se casaron tuvieron 20 muchachos entonces ya hoy eso es una violación que se le da carácter porque estamos cambiando la sociedad está cambiando entonces vamos a seguir cooperando para cambiar y esas personas que cometieron esos hechos esas malas prácticas que están aquerociando todo el trabajo que se viene realizando porque mira el trabajo que se hizo de investigación con el caso de David el joven que murió en el destacamento policial yo mismo me sentí orgulloso de una fiscalía que da respuesta en los momentos oportunos que es el caso de este joven que murió bajo mano de reos mandado por la misma policía y hoy en día claro los reos están presos porque estaban presos ahora esas personas ya se emitió orden de arresto para esos policías que fueron los que entablaron eso pero nada más no de ellos también a los a esas personas que estaban en el gramo que le pegaron la pistola eléctrica que le dieron golpes el que está encabezado ese coronel que es el encargado de seguridad también esas personas hay que investigarlo porque ese joven llegó con muchos golpes entonces eso no puede quedar ahí está bien Jenny excelente investigación ese reportaje y esas declaraciones que tú has dado que la policía fueron parte de que se cometiera ese hecho con unos reos que estaban detenidos le cayeron tres ya están siendo sometidos aunque estuvieran presos van a ser sometidos por eso también pero y los autores intelectual como dice Iván Arias Terrada mi amigo eso también aunque en el código penal no se habla del intelectual perfecto pero si eso quedó eliminado el autor intelectual ahora es cómplice cómplice entonces esos son cómplices y le toca como dice Iván que lo estuve escuchando le toca la mitad de la pena que le toca a los que producieron el hecho porque es cómplice que es cómplice entonces Jenny vamos a trabajar con eso esa persona que dale seguimiento a quien publicó esos videos que eso es fácil eso es fácil y sencillo ustedes tienen todos los medios para eso lo que pasa es que ya el ministerio público está dejando poco de lo que desear porque usted recuerda el caso en Villabasque en Montecristi ah de la fiscal que le apresaron a aquella fiscal y toda la dotación de la DNCD y de la policía están sueltos ya y esa demarcación porque fueron a una peluquería y le pusieron drogas a un joven a una peluquería y todo quedó grabado pues resulta que la justicia independiente no presentó cargos contra esa fiscal y ese grupo de delincuentes y hoy están sueltos y digo la justicia independiente porque ellos fueron apresados en aquel gobierno corrupto del PLD pero ahora la justicia independiente no presentó cargos contra esa fiscal pero fue ahora o fue a no fue ahora no no porque acuérdate que se le da continuidad pero fue ahora porque un juez pero no importa el que toma la medida es un juez no es la justicia de ahora espérate no 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 fue el juez que tomó la medida no no la fiscalía decidió no presentar cargos la fiscalía y si la fiscalía no presenta cargos y el ministerio público no presenta cargos al juez no le queda otro camino que mandarlo para su casa entonces ahora usted dirá si pero es un trabajo que lo venía haciendo la gestión pasada ellos no 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 ellos podían agregar nuevos elementos ellos podían presentar otros otras acusaciones ellos podrían ellos podrían ellos podrían darle otra tipificación pero no decidieron que no ahora bien con el caso del joven david de los santos falleció que que lo mataron en un cuartel que se suma a custodio el que mataron el cuartel en ocoa y es el tercero luego de que el joven richard vice aquí en cien fuegos en santiago un coronel un capitán apellido aquino fue a la casa del joven richard preguntó por richard el papá le dijo no mira que es lo que pasa no no que richard tiene un arma de fuego y narra el padre de richard vice que no había arma de fuego en su casa pero inmediatamente el coronel el capitán aquino entró apareció un arma el capitán aquino la llevó para ponerla apareció un arma y se llevaron al joven richard lo sacaron de su casa y se lo llevaron pero que el capitán aquino amenazó al padre de richard con esta frase esta frase que esto lo recoge el periódico el listín diario y dijo el capitán aquino yo le voy a decir a este lo que voy a hacer con él porque cuando se lo llevaban el padre le dijo y que es lo que van a hacer con mi hijo entonces respondió yo le voy a decir lo que voy a hacer con él se lo llevó y apareció muerto entonces está detenido el capitán aquino no hay un expediente contra el capitán aquino no y que salió diciendo el capitán aquino y la policía no es que ese muchacho tenía una relación directa con la policía y usted sabe que fue lo que le dijeron que le dio un infarto y porque no le dio un infarto en su casa ese muchacho en el cuartel fue que le dio un infarto en el cuartel le dio un infarto a custodia en Ocoa fue de una sobredosis que se murió y David en Naco era problemas mentales que tenía era un maldito loco eso es lo que dice la policía que a uno le dio un infarto otro fue una sobredosis y el tercero estaba loco porque esos son los chanyullos que arma la policía nacional claro está ya esta sociedad no le come esos cuentos a la policía ya no se lo comen ustedes saben que eso es lo lamentable que el gobierno y que Luis Sabinader tenga que pagar las consecuencias tenga que como dicen en mi campo tenga que chuparse esa cuava Luis Sabinader porque eso afecta la imagen del gobierno ahora en el 16 Luis decía que tenía un proyecto con con Giuliani el exalcalde en Nueva York que tenía para erradicar la violencia en el país y que en cuatro meses iba a hacer una reforma policial y van 18 meses y no han hecho nada y que ahora porque a un escándalo se va Chubasque que por cierto es un buen ministro pero ahora porque porque a un escándalo que está afectando el gobierno Chubasque va y dice no vamos a instalar cámaras instalar cámaras para que Chubasque para que para que salga la luz pública como que están esos cuarteles para que esas cámaras graben que en esos cuarteles hay hacinamiento hacinamiento que hay ratones que no hay baños que los presos se orinan uno encima de otros que hay cuarteles que se están cayendo descacarando y yo que que en estos días transité por donde le llaman la cumbre camino a Puerto Plata y hay un cuartel que está casi en un precipicio cayéndose y así están los cuarteles aquí hay cuarteles en este país en madera en tablas que los presos quitando tablas y se van y en fugones cuarteles en furgoneta en cienfuegos un cuartel en una furgoneta y tú vas a grabar eso tú vas a grabar ese hacinamiento en todo el territorio nacional porque antes de decir el gobierno vamos a instalar cámaras lo que hay que decir vamos a construir cuarteles decente pero vamos a celdas decente entonces después tú grabas eso pero está bien porque cuando y cuando pasa un caso en un cuartel y tengan que buscar las imágenes de cómo murió ese detenido ese privado de libertad ahí y van a mostrar esas imágenes cómo que está el cuartel señores a mí me tocó lo que pasa lo que pasa ahí me tocó y excuso me Dionis no no hay problema dale 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 me tocó un sábado eso hace alrededor de un año me tocó un sábado porque apresaron un muchacho cuando habían un muchacho doscientos un buen delito apresaron un muchacho que estaba haciendo un vecino y me llamó porque no tenía que llamar y me llama mira me apresaron yo lo que estoy haciendo v apresan ese muchacho un sábado y cuando yo voy el mal olor a orina eso inundaba la comunidad y habían como setenta donde no caben cuatro personas habían como setenta y cuando yo llegué que entonces muy decente quien estaba ahí el coronel que estaba ahí cuando yo le dije mira este muchacho viene a ver qué es lo que pasa cuando él fue llamó estaba en la cola que no podía ni salir ni ni tuvo que dar brinquitos para que poderle ver la cabeza entonces tú me vas a grabar eso a mí eso es lo que van a grabar no pueden grabar eso la reforma la reforma policial la reforma la policía no puede empezar por cámaras lo primero que hay que hacer es limpiar la policía sacar las manzanas podridas incluyendo al general ten sacarlo de ahí al jefe de la policía ese es el primero que hay que sacar de ahí pensionarlo jubilarlo ponerlo en retiro lo que usted quiera al general tiene que ser el primero que hay que sacar de ahí y luego ir sacando las demás manzanas podridas dentro de la policía nacional a los que quedan hay que aumentarle el salario un salario digno que una gente decente puede engacharse o incluirse en las filas de la policía nacional gente decente joven decente porque un joven decente no se va a meter ahí ahí se meten los delincuentes los que no tienen otra oportunidad se enganchan a policía entonces salarios para esos policías cuarteles decentes entonces después que tú tengas todo eso y que tú le tengas motocicletas vehículos buenos que tú le tengas un uniforme decente pero déjalo ahí vámonos a la pausa después que tú le tengas todo eso entonces tú instala cámara no no son necesarias las cámaras son muy necesarias porque es que con la cámara mira lo que pasa lo que pasa en Agoramor mira lo que pasa en Agoramor no aparecen ninguna de las imágenes ¿y usted sabe por qué no aparecen las imágenes? ¿porque es el jefe? porque el jefe de seguridad de Agoramor es un coronel es un coronel entonces ¿a qué hay que sacar de la policía a ese coronel? a ese coronel porque oye ese coronel tú lo mandas para un cuartel con cámara y si pasa algo él va a hacer lo mismo va a borrar las imágenes lo que te estoy diciendo es que lo primero que hay que sacar a los policías podridos incluyendo al general Teng luego aumentar el salario a los buenos tener buenos cuarteles buenas motocicletas buenos vehículos armas de fuego para combatir a los delincuentes y después en último en última instancia entonces tú instala cámara pero 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 para cerrar ahí porque ya tenemos que ir a pausa tenemos que irnos a la primera pausa tengo que destacar vuelvo y reitero el trabajo que hizo Jenny Berenice no pero deje a la morería para después va a una pausa vámonos a la pausa deje eso para después pero ve acá hay que lo tuyo vamos a la pausa 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 retornamos el rebus por Super TV 55. Sí, pero yo espero que tú me permitas. Yo me calmé. Ya tú te calmaste, ya te tranquilo. Hable usted ahora. No, no, porque quiero destacar, de verdad. ¿Por qué le envió eso? Quiero destacar, eso viene de allá, directamente, de la Procuraduría. De la Procuraduría General de la República, viene este dato. Usted qué, los responsables, porque ustedes tienen que saber quiénes fueron los responsables del caso de Junior, de David, de David. Pero eso no está diciendo la Fiscalía, y eso hay que demostrárselo a ellos en un juicio. Pero permiso, mi amor. Ya es un trabajo que ellos pongan sus abogados. La Fiscalía hizo su levantamiento, hizo su trabajo, y ya denunció que eso es lo que tienen los competentes. Eso es lo que está señalando la Fiscalía. No, no, no. Vaya de ahí. Usted siempre quiere estar dañando. No, eso es lo que señala la Fiscalía. Los responsables son Michel Pérez Ramos, Giancarlo Martínez y Santiago Mateo. Tres presos. Santiago Mateo, Victoria. Quienes son civiles y estaban presos junto a David la noche del miércoles 28. ¡Ahora es preso! ¡Le van a echar la vaina ahora! De acuerdo a las investigaciones, los tres presos atacaron a David por orden escucha esto. Por orden. Por orden. Orden de la policía que los custodiaba allí. Dicen, dice la Fiscalía. Los oficiales fueron identificados como el Capitán Domingo Antonio Rodríguez. Eso lo damos nosotros de primicia. El segundo teniente Germán García de la Cruz y el raso Samuel González González García y el cabo Alfonso de Sena Hernández. Estos son ahora mismo, ahora mismo, en contra de los, hay, ahora mismo, hay un sometimiento en contra de los oficiales. Se solicita una orden de arresto por 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 cómplices. Eso es ahora, ahora mismo. Le estamos dando ese dato de primicia. Eso es justicia. La justicia se está realizando. Ahora, yo lo que sí quiero con esos politiqueros que están llamando, que están cogiendo el caso de David, de que para irse a la plaza de la bandera exigir justicia. Hermano, deje su hipocresía, deje su politiquería barata. Ya no hay justicia. Ya no se agarraron los implicados. Ya no se... Pero, ¿qué es lo que pasa? Justo. ¿Esto es justicia? No, 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 eso no es justicia. ¿Y qué es eso? Precisamente. ¿Pero qué es eso? Precisamente. Estos tres nombres, esos tres civiles, ¿sí? Están sueltos en sus casas. No, no están presos. No, señor, no están presos. Están presos. Pero vuelve a Ilea. Vuelve a Ilea. Hay orden de arresto. ¿O no están presos? Para los policías. ¿Qué es eso? Que estuvieron para el capitán, el teniente, el cabo. Hay orden de arresto para ellos. Y para los que liberaron también porque estaban presos y los mandaron para su casa. Ah, por lo solitaron a la policía. Lo solitaron a la policía. Quiero decir algo con respecto a eso. Señores, ese cuentecito. Ah, un cuentecito. De que fueron tres presos que lo mataron. Aunque sea por orden de policía o no. ¿Debito ha caído preso? Espérese. ¿Pero quiero saber si tú has caído preso? Espérese. Porque yo sí he caído preso. Sí, pero en un cuartel, en un cuartel. Me ha amanecido, pero he caído preso. Espérese. Los que están presos en un cuartel son presos de horas. Ajá. Espérese. Son presos la mayoría por redada. Ajá. Una gente por una redada no se va a meter en un lío así. Dejen y por Dios. Espérese. No estoy hablando cosas que tú no conoces. Espérese. Pero déjeme expresarme. Es que tú no has pasado una noche en una bulecársela. Pero déjeme equivocarme. Ok, está bien. Déjeme equivocar. Equivócate. Si es un agente, si es un preso que está en Najayo o que está en Rafei o que está en una de esas cárceles del viejo sistema y un policía le da una orden o algo, se mueve un dinero, un preso ahí condenado a 20 años da para eso y más. Ahora, un preso con una redada en una comunidad no es verdad que se va a echar un muerto. No es verdad que un preso, un piper de esos que atrapan ahí que saben que al otro día temprano van para su casa porque van por una noche que la presan. Al otro día van para su casa esos presos. Te voy a dejar que te equivoques. Un preso de esos. Sigue equivocándote. Un preso de esos. Continúa. No es verdad que se va a echar 30 años porque un policía le dio, dique, mira, dale una golpiza y mata a Mesa. Ahí es donde está el problema. Tú sabes que el sistema está podrido. El sistema está podrido de la policía y por eso te estoy diciendo que te estás equivocando. ¿Por qué? Yo he caído preso. Yo caí preso por una cuestión ahí que me acusaron. ¿Sí? Caí preso. ¿Alguna menor? No, no, no. Nada de eso. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? Yo estaba construyendo una obra y se llevaron todas las herramientas, máquinas de soldado, plantas eléctricas, todo. Y yo voy y pongo la denuncia. Tremendo error. Yo puse la denuncia. El primero que se llevaron fue a mí. ¿Te fuiste a poner adelante? Yo fui a poner la denuncia porque cuando llego a trabajar no están las herramientas. Cuando voy y pongo la denuncia, el primero que van a buscar y dicen, mira tú, ladronazo, yo en la obra, bájate de ahí. Tú no eres tan idioma. Y digo yo, idioma. Venga, bájate de ahí. Y me llevaron preso. De verdad, caí preso. Y cuando yo caigo en el cuartico, eso fue ahí en la rotonda, en el cuartel de la rotonda, antes de que la pusieran moderna como está ahora. Ahí habían como 15 presos más. Ahí habían con droga. Con droga que la tenían ahí adentro fumándosela. Ahí había de todo había ahí. Los más lejos que ellos tenían, cuando ellos comienzan de que, vamos a ver cuánto usted tiene ahí, que hay que a quitarle los chelitos que uno tiene. Los más lejos que ellos tenían que yo me fui con todos mis ayudantes, yo me llevé todos mis ayudantes si yo estoy preso. Todos estos están presos también. Vámonos todos. Y nos llevan a todos 15. Más 15 que habían allá, yo era el de los cómodos de los 15. Yo cogí la puerta y no acepté que le maltrataran a nadie ahí adentro. Porque probó, probó ayer era yo. Pero es una carcelita de un cuartel. No, lo que te digo es, tú sabes cuántos detenidos que son parte del sistema, del sistema de la policía. Pero son detenidos de una noche. Que pagan los peajes. Pero que ellos son detenidos de una noche. Son presos, oye, son presos. De redadas. Tú no te acuerdas de quién fue quien mató a Darío Gómez? O tú quieres que nos vayamos más atrás? Quien mató a Darío Gómez fue una gente que sacan de la cárcel. Pero no es un cuartel. Es que usted no está diferenciando una clase. Está bien del cuartel. Un cuartel son presos de redadas. Oye. Cuando un preso, cuando un preso que ya va, se le va a hacer un sometimiento que va ante un juez, se va, por ejemplo, en Santiago, se lleva a la carcelita del Palacio de Justicia. Allá se llevan esos presos que se van a presentar. Ahora, un preso por una redada de una noche. Pero cuántos delincuentes no son amigos de los policías que les pagan los peajes porque lo agarró, lo detuvo un motorista que no sabe quién es. Desde que llega el capitán o el coronel del cuartel que dice, ah, pero fulano que está ahí, sácalo. Esos son presos de redadas. Son gente de a mí. Oye. Ese capitán, ese teniente, busca los que tienen alguna relación con esos. Pero señor, vuelvo y repito, yo sé que los televidentes me están entendiendo. Yo te entiendo. Un preso de un cuartel es un preso de una noche. De una redada. De 48 horas. De 48 horas. Entonces, tú me dices a mí que un preso de una redada se va a echar una cuava a matar a un muchacho para que le caen de 30 porque es pendejo el preso de una redada. Lo que pasa es que ellos no esperaban que lo iban a matar. Ellos le dieron su salsa porque fue a darle su salsa. Porque yo te he puesto algo que ese capitán y ese teniente y ese cabo lo mandaron a matarlo. Fue a darle su salsa que eso se produce allá adentro. A darle su salsa. Tú no sabes que agarraron... La salsa que le provocó la muerte. Tú sabes a quién agarraron cuando yo estuve preso. Al que era inseguridad. Y a ese le dieron, oye, hasta con el cubo del agua y cuando lo metieron en el cuarto donde estaba yo, ese tipo estaba sangrando por todos los lados. Para que tú lo sepas. Porque nadie me puede decir a mí cómo es el sistema de las cárceles de la República Dominicana. Nadie me puede decir. Porque yo vengo de un sector marginado, peligroso y conozco las historias de cada una de esas personas. Yo tengo conocimiento de gente que están presos ahora mismo porque yo le estoy llevando sus casos. Yo sé cómo se maneja todo ese sistema que es podrido. Ahora, ellos le dieron sus golpes. Le dijeron, hey, dale la salsa para que... Mandó el coronel, digo yo, que puede ser algo, una hipótesis. El coronel lo mandó porque estaba robando o estaba, qué sé yo qué. Ahora dicen que era gay, muchacho. Que había, que posiblemente había una relación con algunos porque eso hay que investigarlo también cuál fue el móvil de que le dieran esos golpes en Agora Mall. Hay que ver qué pasó ahí. Que el jefe de seguridad le dieron los golpes, lo electrificaron y todo eso y se desaparecieron los videos. hay que ver qué fue lo que pasó ahí. Entonces, ¿qué resulta? Resulta ser que el trabajo que viene haciendo la fiscalía encabezado por Jenny Berenice y Miriam Germán lo están haciendo bien porque ya pusieron a la luz todos los implicados. No importa que sean policía, capitán, con rango, teniente y lo que sea. Y también los involucrados, los que cometieron el hecho. Entonces, ellos van a coger su cárcel porque ahora van a ser sometidos ante la ley. Es cuanto lo que quería decir. Esa señora que le llamó la seguridad en Agoramor, ¿qué pasó con la señora? Bueno, pues ella estaba... Cuidado si esa fue, digo yo, una hipótesis, una hipótesis mía, cuidado, si ella fue la que le mandó a dar la golpiza. ¿Le pagó al coronel de Agoramor para que diera la cadena? Sí. Y eso de querer decir ahora que ese joven era gay, esa es parte de la dinámica de la estrategia comunicacional de la policía para restarle fuerza, para quitarle indignación a la gente. Pero que ya no es... No estamos en los 70. Pero que ellos creen que la gente, si dicen que el muchacho era gay, que el muchacho fumaba droga, como el de Ocoa, que era una sobredosis, tal vez ellos creen que con eso le quitan indignación a esta población. Y ahorita al inicio ustedes decían que politiqueros están convocando. No, señor. Ahí no hay ningún politiquero. Los que están convocando, los que fueron y marcharon y protestaron frente a Agoramor fue el padre, la madre y los vecinos de ese muchacho que son los que están convocando para la Plaza de la Bandera. Son los padres, inclusive, déjeme darle un dato, el padre de ese muchacho es un miembro del PRM, del gobierno, el padre, y lo hizo saber en un video que anda por ahí y agradeció al presidente de la República Luis Sabinader por ponerle atención al caso. Pero está perfecto. Y él reconoció que es un dirigente del PRM. Pero está perfecto. él es el que está convocando a justicia. Pero eso no me diga a mí que son politiqueros. Eso no tiene que ver que sea un dirigente del PRM o del PRD. Pero no diga que es política entonces. Eso no tiene nada que ver. Pero no diga que es política. Ya le dieron, ya anunciaron quiénes fueron los que cometieron el hecho. No, no, señor. No van a ser sometidos. No, señor. ¿Cómo que no? Esto no fueron. Eso es una acusación que está haciendo la fiscalía. De que sean eso. ¿Y quién es el órgano que pueden acusar? Bueno, la fiscalía. Sí, la fiscalía acusa. Pero ellos tienen que ser declarados culpables o no ante un juez. Es un juez el que decide. Ah, pero que esto es un procedimiento de la ley. Sí, es que la fiscalía no es la justicia. Pero esto está claro. Eso lo sabemos. Bueno, me diga a mí que son ellos. Pero ya se dio el primer paso. No, me diga a mí que son esos tres presos. Pero el primer paso se dio. No, me diga a mí que... Falta los otros cuatro. Ah, no. Falta el capitán. Tampoco me diga que son esos. Ah, que falta el coronel. No. Y la doña. Es que la justicia es la que tiene que decir. Porque ahorita puede salir a relucir. Ahorita puede salir a relucir que fue la señora, la autora la que mandó a matar. Entonces, ella es la principal porque ella es la cómplice, la autora intelectual como se le llamaba antes. Entonces, no me diga a mí que esos tres muchachos que estaban presos ahí son esos o son esos tres policías. Bueno, ellos fueron los que ejecutaron. Y si esos policías estaban recibiendo órdenes del coronel de Agoramol. Entonces, no me diga que son esos. La fiscalía está acusando señas en más. Y acusando. Espérase, déjeme decirle algo. Está bien, La fiscalía no está ni acusando porque la fiscalía tiene que presentar... ¿Cómo que no hay orden de arresto? No, espérese. Tiene orden de arresto contra los tres policías. Hay que agarrar a esos policías para ver a quien fue que le dio la orden. Pero espérese. ¿Por qué? ¿Es que no están agarrados todavía? Por pasos. Por pasos. La fiscalía no está ni acusando. La fiscalía está señalando porque ahorita cuando llegue el momento de solicitar medidas de cohesión, la fiscalía puede sacar y entrar gente. Pero la fiscalía ayer en el caso sin cohesión. ¿Usted sabe qué hizo la fiscalía? ¿Qué hizo? Que sacó gente del expediente. No, tú no vas, tú no vas, tú no vas, contra ti no hay nada, ven, contra ti no hay nada. Pero lo tenía involucrado. Pero ya se hizo una investigación se le pidió. Entonces, eso es que la fiscalía está señalando. Mañana ante un juez no lo presenta, la fiscalía dice no, eso no estaba porque la investigación que yo hice arrojó que ese no, que ese ni preso estaba. Entonces, no se desespere. Eso es una especulación tuya de lo que pueda hacer que pueda pasar. usted diciendo que esos son, que ya se hizo justicia porque eso ya están señalados. Ahí no hay justicia todavía. Va, pero a Dios mío. Ahí no hay justicia. No, no, es que todavía no se completaron la justicia, pero ya se dieron los primeros pasos. Mientras no haya justicia, hay que marchar. Ahí que hay que marchar. No, usted lo que está llamando al caos, va una pausa más, te quedo en este. Estamos en otro. Gracias. 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 por Super TV 55. Eduardo Estrella. Gracias. 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 Santiago. Gracias. 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 Rosa. Gracias. 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 A sus exigencias. Sus exigencias. Sus reclamos. Sus solicitudes. Pero. Valentín hizo muy buen trabajo. Con muchos jóvenes que lo mandaba él directamente a estudiar fuera. Cuando Santiago pase balance. Cuando Santiago pase balance. Cuando Santiago pase balance. Lo que pasa. Sobre Valentín y sobre Eduardo Estrella. Se dará cuenta del error. Yo sé. Lo que pasa. Yo sé que la ola se tragó a Valentín. Sí, sí, sí. Y el rechazo hacia él le den hizo daño. Y el mismo Abel Martínez se tragó a Valentín. Pero. Lo que sucede. Pero señores. Lo que sucede. No habíamos tenido un senador tan ineficiente. Pero lo que sucede. Lo que sucede. Lo que sucede. Es más. Y usted me dirá. Oye, pero escúchame. Lo que sucede. Sí, pero espérese. Usted dirá. Es que un senador no está para dar. Un senador está para legislar. Ahora. Yo te pregunto. Aparte de los préstamos que él ha presentado. Mencióneme una obra. O un proyecto de ley. De Eduardo Estrella. Nadie conoce un proyecto de ley de préstamos. Nada más. Lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir. Es que el trabajo de Julio César Valentín. Está diseminado en muchos de los jóvenes. Que hoy en día gozan de una profesión nacional e internacional. Pero ¿qué pasa? ¿Usted sabe qué me pasó a mí? ¿Qué pasa? Déjame agregarle algo a usted. ¿Qué pasa? Es que ya hay tiempo que se está acabando. Pero ¿usted sabe qué me pasó a mí con un joven? ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué te pasó? Yo fui al oncológico. Ok. A pedir ayuda para un joven que van a operar porque tiene un cáncer. Cuando fuimos al oncológico con el joven quien lo recibió al médico que lo iba a atender para hacer la cirugía. Estudió con el que yo llevé y conmigo estudiamos en la UAS. Juntos. Y cuando lo vimos. Ese muchacho. Un muchacho de la UAS pero que pasó mucho trabajo para graduarse. Y Valentín le consiguió una beca para que fuera a Cuba. A hacer la especialidad. Y por eso hoy es oncólogo. Cuando fuimos allá a ese médico se le salieron las lágrimas. Dicen, no, 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 no busquen nada que a mí no hay que pagar el muchacho. Esto lo voy a hacer y voy a gestionar todo. Porque a quien le llevamos con cáncer fue a un compañero de él. A un amigo de él. ¿Y qué decía él? Yo le doy gracias a Julio César Valentín. Pero es lo que te digo. Y en su casa, en el frente de su casa. ¿Usted sabe qué tiene él? A Julio César Valentín todavía. Tiene un retrato. Tiene un cuadro de su título. A la derecha una foto de su madre. Y a la izquierda una foto de Julio César Valentín. Pero es lo que te digo. Lo que te digo. ¿Qué es lo que sucede con Eduardo Estrella? Eduardo Estrella viene de un establishment. Cayó como senador por un acuerdo ahí. No tiene mucha gente. Por una coyuntura. Por una coyuntura. No tiene mucha gente. Porque salió de reformita. Se fue a Dominicano por el cambio. Formó ese partido. No tiene tanta gente. Y lo que sí se han podido reflejar con él son los popis. Que están ahora mismo muy de moda el término. Los popis son los que se han podido beneficiar. ¿Qué pasa con Valentín? Valentín viene de abajo. Y Valentín sabe lo que es coger lucha en la UAS. Y por eso Valentín se preocupaba por la gente de la UAS. Eduardo Estrella no se preocupa por la gente de abajo. Eduardo Estrella con su establishment allá arriba. Es lo único que se preocupa. Con los riquitos. Con los hijos de papi y mami. Que vayan y que mandarlos para allí. Que mandarlos para aquí. Es lo único. Por eso se ve que en Santiago como provincia. No existe un senador de Santiago. Lamentablemente lo dice Dionis Reyes. Para ustedes. Dice el presidente Luis Sabinader. Que la reforma policial va. Aunque no sea. Pero que no será posible culminarla. En este mandato. En esta gestión. Luis. Escúseme señor presidente. Por eso no era lo que usted decía en la oposición. En la oposición usted decía. Uy. Que en cuatro meses. No. Iba a estar resuelta la reforma. No entendiste. No entendiste el mensaje. Señor presidente. Es que necesita. Espérese. Señor presidente. Usted dijo. El 16 de agosto del 2020. Uy. Que en febrero del 2021. Iba a estar hecha. Ah, pero que si no tiene. La reforma policial. La reforma policial. Pero si no tiene mayoría. ¿Cómo lo puede hacer? Señor presidente. Ahora en el cuatro año que viene. Vamos a tener mayoría. Dice él. Dice él que va a tener mayoría. La reforma policial. No hay que tener mayoría. Porque él la tiene. La reforma policial. Él tiene la mayoría. Porque él presentó un proyecto de ley. Para aranceles a 60 productos. Y lo impuso. Llévatelo, llévatelo mate. Es lo impuso. Que impuso. Llévatelo mate. Somos tu imagen. Somos tu imagen.